hola chicos y chicas el protagonista de hoy es la yuca haremos un rico puré con ella primero comenzamos cortando la yuca en trozos pequeños le sacamos el corazón que es una raíz que tiene por dentro la lavamos bien le agregamos agua y sal revolvemos y la ponemos a hervir hasta que ablande yo la voy a acompañar con arroz y con unas presas de pollo que ya las tenía sazonadas listas para freír alrededor de 30 minutos ya está blanda mi yuca miren sale suavecito entonces ya está la voy a proceder a majar porque esto lo voy a batir entonces primero la majamos bien así bien majadita y la acompaño con una cucharadita de mantequilla y media taza de leche revolvemos un poquito y la vamos a proceder a batir para que nos quede bien esponjosa para que los niños que no comen yuca no sepan que están comiendo yuca miren nos quedó así bien esponjosa bien rica bueno ya está mi pollo ya está el arroz y los procedemos a servir si les gustó este vídeo denle like suscríbanse y les voy a mandar un saludo a mis dos suscriptores daniel y noemí los quiero mucho besos y abrazos bye